Increíble la mala fe del gobierno anunciando que se ha superado al menos temporalmente el problema financiero del sistema de salud porque le va a girar 10 billones de pesos a las EPS. Para que entendamos, estos 10 billones de pesos de los que habla el gobierno son las que en todo caso les corresponderían a las 3 EPS que enviaron la carta al ministerio de aquí hasta diciembre para funcionar los recursos que les corresponden por la llamada UPC para atender a su población, a sus afiliados, por ley. Es decir, no hay ningún cambio. El gobierno está anunciando lo que en todo caso tenía que ocurrir es que el Estado le pague a esas 3 EPS por cumplirle a sus afiliados. Por lo tanto, no cambia para nada el panorama financiero del sistema de salud. El gobierno está intentando hacerle creer a la opinión pública que son 10 billones de pesos adicionales nuevos para que la gente crea que con eso se pasa por lo menos de momento la crisis financiera y que van a poder funcionar normalmente al menos en el corto plazo. Lo cierto es que no hay ningún cambio. Es un anuncio más bien retórico, un anuncio de cara a los medios, propagandístico, pero sin ninguna sustancia.